Entonces, imagínense lo que sucedió recientemente en nuestro país. Todo un acontecimiento que por primera vez en siglos, con todos los medios convencionales en contra, el pueblo de México dice no, al retroceso. No queremos que regresen los corruptos, queremos que continúe la transformación. Y no les funcionaron sus medios convencionales, sus famosos conductores de radio, de televisión. Era tóxico, era insoportable lo que se escuchaba en la radio durante la campaña pasada. Podían ustedes ir en un automóvil escuchando un noticiero y todo era en contra de nosotros. Pero le cambiaban de estación y estaba otro noticiero y era lo mismo, un bombardeo constante. Esto que nosotros tradecimos, que enfrentamos, que afortunadamente vencimos, se repite en otros países. Y es un distintivo de cómo se ejerce el poder para beneficio de minorías. Por eso es importantísimo el que ustedes se reúnan como prensa, como medios alternativos, independientes. Porque se necesita la contribución de ustedes.